Buenas gente, estamos en otro capítulo de Dyson Sphere Program Estamos en directo, plataforma morada y roja Y seguimos con esta aventura espacial maravillosa Me pongo en pantalla completa Vamos a ver Lo último que hicimos fue recuperar el planeta de hielo Lo cual muy bien, lo cual muy bien Lo cual muy bien, un problema menos Vamos a volver a casa Porque en este planeta, como mucho, como mucho, como mucho Lo que puedo hacer es dejarle... A ver, a ver ¿Dónde estaban los... Los, 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 los... Los misiles, aquí abajo Vale, vamos para allá Voy a hacer una cosa Voy a dejar los misiles que yo llevo encima Se los voy a dejar aquí por si acaso Así tardo más en volver, no pasa nada Pero debería ya de intentar traer torres aquí de distribución Para dejar esto ya finiquitado Aquí lo que hay es un montón de cobre Lo cual me puede venir que te cagas Vale Vale, drones de combate Ok A ver Tengo yo encima misiles Tengo yo encima unos poquitos de misiles aquí Los dejo aquí Este tiene 80, este tiene 34 A ver, si clico aquí, eso es Mete esto aquí Mete la mitad aquí Mete la mitad aquí Mete la mitad aquí Y mete esto aquí Me sobran unos poquillos Pues no pasa nada Esto Apañado, se queda aquí dentro esto Esto ya tenemos aquí una cantidad de energía desproporcionada Ay, este tiene un montón de cosas Me lo llevo todo Me lo llevo todo No sé para qué Pero me lo llevo todo Vale Y aquí lo que estábamos cogiendo Es verdad, tío Aquí estábamos cogiendo un montón de cosas de estas Que me la puedo llevar Pero lo suyo es traer una torre aquí Y picar ese milloncete que hay ahí De siliconio Vale, para eso tengo que ir y venir Y todo el rollo Vale A ver Esto es otra de las cosas que tengo que hacer Vamos a ponernos de pie Vamos para allá Vamos para allá Por cierto, han metido un parche Antes que se me olvide Han metido un parche con cuatro tonterías Pero una de las novedades que han metido Es que han dicho que ahora cuando le das a la V Tienes una forma de contactar con el Dalfo o algo así No sé dónde está ¿Es esto? Desactivar seguimiento Seguir rotación No No sé lo de Ah Ah, vale Puedo clicar aquí a la colmena Vale Puedo clicar Ha metido que se pueda clicar a la colmena Y le puedo dar a verla Y ok Y la estoy viendo Y todo maravilloso Pero para qué sirve Colmena, distancia, tal Y me estoy pasando el planeta Que soy gilipollas Bueno, porque cuando le das a la V ahora Aquí en el mapa estelar Puedes clicar aquí, ¿vale? Y puedes Ponerte un seguimiento para ahí para allá O marcarla para que siempre se vea Tal, tal Vale, yo que sé Pero bueno En verdad si la clicas así ya se ve Así que tampoco es Ahí arriba Vale, está ahí arriba Casi la toco por aquí Mira No sé También quería probarlo Lo de enfrentarme a ellos Pero todavía lo veo complicado Vale Otra de las cosas que quiero hacer es Si está muy alta la música Decídmelo, ¿vale? En principio no debería estar muy alta Porque cuando yo hablo La música casi se apaga Así que no pasa nada Quería aumentar esto Para que me hicieran, por ejemplo Torres De De logística Que no estamos haciendo torres de logística Y esto es bastante interesante Las torres de logística Podríamos hacer ahora unos poquillos Esto ha llegado al máximo Uf, ya ha llegado al máximo Qué bien Se ve que ha remontado los chips o algo O qué A ver Hombre, no es que haya remontado muchísimo Pero se ve que con paciencia Algo han remontado ¿Dónde están los chips? Chips naranjas Pues no están por aquí Chips, 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 chips Aquí Ah, pues mira Si que están saturados, tío Los chips Qué maravilla Ah, me gusta, me gusta Me gusta que se saturaran los chips Muy bien Está saturado casi todo Hasta el hierro incluso El grafito poco a poco se va saturando Claro, es verdad que no estoy investigando nada Bueno, sí estoy investigando Sí estoy investigando Hostia, pues estoy consiguiendo saturarlo Investigando Es maravilloso Qué bueno soy Parcheame este Es hechizo Pero bueno, qué dices Bueno, pues eso El parche ha metido esa tontería Han corregido un par de errores De los misiles apuntados Que a veces se perdían Y no sé qué Para que busquen un objetivo nuevo Si el otro tipo está destruido No sé qué Y un par de errores Y un par de errores De música y de sonido Vale, ya está Un parche pequeño Ya está Vale Vale, pues ahora lo que voy a hacer Es A ver Necesito Tres de estas Tiene una separación No Esto y esto Y otro más Porque son Tres Vale Este va a hacer La torre Grande La del recolector Este va a hacer La torre Intermedia Y este va a hacer La torre Esta No estoy haciendo En ningún lado Los drones Así que también necesito drones Uno Y dos Necesito Aquí hacer ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los drones tochos Y en otro Necesito hacer Los drones pequeños Ahí está Esto necesito automotizarlo Esto cinco Para que se vayan fabricando ya De forma pasiva Despacito De tranqui Súper bien ¿Vale? Entonces Este va a empezar Necesita cuatro cosas Tela marinera Tela marinera Tela marinera Porque cuatro Este tres Este cuatro Otra vez Bueno pero este El complicado es este Porque este el cuarto Se lo doy desde el lado Este tres Y este tres Mierda ¿Cómo hago uno de cuatro? Hasta ahora no había hecho uno de cuatro ¿Cómo hago uno de cuatro? Tengo que poner doble 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 Cofre paralelo Tengo que poner doble Cofre paralelo A ver Espérate Esto va aquí Esto va aquí No Ya lo he puesto mal Esto va aquí Y esto va aquí Esto iría aquí Pero claro No puedo Porque te necesito poner Doble cofre paralelo Entonces te necesito poner Uno aquí Y otro aquí Seguiría respetando Del lado Y aquí seguiría Respetando este Vale Vale Otra vez chis naranjas Es que he tocado los huevos Tío Vale lo más caro son Contenedor de partículas O chis naranjas Así que esas son las dos cosas Que van a ir aquí Contenedor de partículas Que eso me dice Que pulsando la rueda Del ratón del centro Se podía hacer Contenedor de partículas Esto Bueno supone que se ha marcado Y aquí Chis naranjas No pero espérate Bueno Aquí tiene que tener Tres huecos más Porque tienen que entrar Más cosas Lo otro son Vigas Y lo otro Esto Y aquí Vigas Es con la rueda del ratón ¿Vale? Pulsando la rueda del ratón Y esto ¿Vale? Entonces Esta aquí Y esta aquí Vale Por lo que veo aquí Es más distancia Me cuesta más corto Lo que parece Esta aquí Y esta aquí Vale Aquí Vigas Y Esto ¡No! Y esto Y aquí Solamente Las plaquitas blancas Eso es Vale Listo Ahora ¿Qué tal? Buenas Alan por YouTube ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? A ver Ahora vamos a poner Un, dos, tres, cuatro Voy a hacer este primero Y así me apaño un poco Voy a dejar esto puesto A ver Voy a hacer una cosa Voy a coger los robores Porque me estoy dando cuenta De que ahora voy a necesitar Un montón Entonces cojo los robores Que hay aquí Y ya está A ver Y deja de marcarme Esta flecha Por favor Vale Estamos aquí Entonces Aquí tengo que marcar No Sí No Aquí tengo que marcar Los chis naranjas Chis naranjas Aquí tengo que marcar Las vigas Y aquí tengo que marcar Esto ¿Se ha marcado solo? Sí Y aquí el control de partículas Ah, se ha marcado solo Ok Ok Y ahora decimos Pedir 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 ¿Vale? Y los brazos Ojo, cuidado Uf, cuidado Aquí solamente puede dos brazos Pues brazos variados Vamos a ver que pasa Vale Aquí Un brazo Tiene que tener Un filtro Y aquí tiene que tener El otro El problema Que aquí Si le pongo un filtro a uno El otro brazo Tiene que pasar dos cosas a la vez Y lo mismo es un poco tal Aunque son brazos azules Van a toda hostia Van a toda hostia Pero sí Es una leche Que no puedo poner tres brazos La verdad Pero bueno Ok Velocidad de ataque Del luchador terrestre Vale Ahora puedo tener nueve de estos En el hangar Nueve de nueve No, estos son drones míos ¿No? Vale Vale Esto hecho Vamos a hacer también esto Estos son tres Vale Vale Es aquí Es aquí Es aquí Y es aquí Ahí está Y este igual Son tres Pedir 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 Y así Por lo menos La primera tanda La dejamos ya hecha Vale A ver Esto necesita Vamos a ver Vamos a poner los brazos primero Uno Dos Tres Uno Dos Algún día haré una temporada normal Que no me haga yo retos Que sean jodidísimos Y que no sean complicadísimos Y que no diga yo Guau Una temporada En plan Voy a hacer Siempre lo más eficiente Siempre lo mejor Ya está Punto No hago yo una temporada Pero ningún juego Es que ni Factorio Ni Capitan o Film Street Ni Satisfactory Ni Dyson Ni Nada Por favor En Oxygen Tampoco Veintipico temporada Haciendo el gilipollas Pero es que Se me queda corto Se me queda corto El juego Se me queda corto A ver Lo que requiere Esto es Viga de titanio Chip naranja Escribe fino Y el otro El thruster ese Vale Lo más caro Que será El thruster No Lo más caro Sigue siendo el chip naranja Vale Pues chip naranja Aquí Lo otro El thruster ese Aquí Y por último La viga de titanio Aquí Tacata Y aquí arriba Chip naranja Eso es Aquí Viga de titanio Bueno thruster Y viga de Handel Klander Donde está la viga de titanio Uff Como me cuesta diferencia Hay aquí esto Para que Econo Vale Aquí ponemos por ejemplo El thruster Y aquí al final Ponemos la viga de titanio Y aquí pedimos viga de titanio Esto tiene que tener Viga de titanio Por aquí Y tiene que tener Traster Por otro lado Igual que los brazos Estos Los brazos Estos Chip naranja Thruster Y viga Vale Y este ya estaría También El himnos ¿Qué pasa? Dice buena gente Decía todo lo que No es una respuesta No Y la emoción Dice el último Claro Claro La emoción Es increíble La emoción Es increíble Vale Estos son tres huecos Son placas Chips Y lo otro Que es más barato Vale Pues el orden sería Este Este Y este Chip naranjas Otra vez Esto Y placas Ok Y aquí arriba Pedimos Chips Chips Aquí abajo Esto Y placas Y lo vemos así Y aquí pedimos Esto Y aquí pedimos Placas Y aquí pedimos Esto Eso es Vamos allá Con los brazos Uno Otro Y otro Y uno Dos Y el tercero Vale Aquí hay que poner Esto era Dale y tal Vale Estos son los estos Y las placas Y Aquí pondré Placas Esto Y los chinos Lo tengo a tiros muy bien Aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo estoy configurándolo todo De cara a que es jueves El viernes No suelo jugar A Dyson Y por tanto Ya el fin de semana Lo puedo dejar corriendo Yo el fin de semana Ya dije que voy a intentar Meterme para cambiar Todo el bus A cinta verde Y luego a cinta azul ¿Vale? Para intentar adelantar Cosas tediosas Si Si Precisamente estoy dejando Preparado lo máximo posible aquí Si veo que hay algún error por el camino Veré si todo funciona ¿Vale? Dejaré unas cuantas horas El juego funcionando Y si veo que algo no produce Intentaré venir Y ver a ver Qué pasa ¿Vale? Alan dice Muy pocos likes Veo Hay que dejar el like preventivo Muy bien Alan Ahí Así me gusta Predicando el like preventivo Gente de YouTube y de Twitch Había dejado el like preventivo En YouTube son 17 personas Y en Twitch son 54 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Con el like eso Hay 42 likes en YouTube Aún así Besito a la gente Que me ayuda siempre Con los like casos Para que el directo Llegue a más gente Y YouTube mande La maldita notificación De que estamos en directo Vale Una vez he hecho estos tres Yo ya haría este A ver ¿Podemos ponerlo a funcionar ya? Para que no empiece todo de golpe Bueno Una vez que si hago eso Esto va a empezar a funcionar también Porque le voy a meter conexión sin querer Vamos a esperar Vamos a esperar Un segundín Vale Ahora este Este Lo tengo que pasar para acá Y este lo tengo que pasar para acá ¿Vale? Eso es a Things Y luego Este requiere dos más Viga Y lo otro Esto es más caro ¿Verdad? Esto requiere Que la viga Aunque la viga Tampoco es barata No es barata ninguna de las dos El control de partículas Motores verde Y placa Me parece más barato Incluso Que esto Esto es Puñetero Porque las vigas Y eso gasta un montón de hierro Y el azufre No sé No sé Estoy vigilando el gatillo Que no sé Voy a poner Voy a poner primero Las vigas de titanio ¿Puedo? ¿Puedo? Pues las vigas de titanio Primero Vale A ver Esto para acá Y esto Esto por aquí Y esto por aquí Y esto por aquí Este es el más importante Para mí Porque es el que más necesito Ahora mismo ¿Vale? La torre grande La torre planetaria Porque necesito conectar J-Riojium 1 y 2 Con el 4 Que es donde estoy yo Pero hasta que no haga eso Van a seguir atacándome Porque claro Así puedo llevar la munición Puedo traer el hierro El cobre Y entonces ya Ya ahí empezaremos A tener algo Bastante Bastante Interesante Bastante Bastante interesante A ver Estoy pensando Hemos dicho Viga aquí primero Fíjate que vigas son Viga y contenedor de partículas Viga Y contenedor de partículas Vale Y aquí hemos dicho La viga entonces Y aquí solamente Contenedor de partículas Y esto Y aquí arriba Pues contenedor de partículas Y aquí estos brazos Uno le meten Contenedor de partículas Y al otro le meten vigas Ahí está Vale Y el último El último no sé Si ponerlo ya O esperar un poco Porque no necesito Tanto hidrógeno Ahora mismo Creo que no lo voy a hacer Por ahora Voy a esperar Que se fabriquen esto Porque necesito Con más prisa esto Vale Entonces teniendo en cuenta Que esto ya estaría Más o menos La verdad Empezamos a hacer Así Así Y así Vale Y ahora vamos a ver Esto va Tal que así Tal que así Hostia Vamos a ver Todo en amarillo ¿No? Uf ¿Qué está pasando? 239 Uf Cante de energía ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Están volando Todos los robores? ¿Qué es eso? ¿Están volando Todos los robores? Voy a hacer una cosilla Voy a coger Más robores de esto Voy a coger Algunos más de esto 26 más Me voy a pasear Por aquí Porque creo que todavía Quedaban unos pocos ¿Verdad? Por terminar Tanto por aquí Como por las fábricas Vale El último fue Controlado de partículas No Hidrógeno Deuterio Vale Por aquí Estaba hecho Aquí le faltaban robores Vale El deuterio no estaba hecho Que no es que vaya a hacer falta Porque seguramente no Pero bueno Distribuir Eso es Me dice que hay energía Eso es maravilloso Ahí está Esto no sé qué es Vale Ya lo veo lo que es El turulillo Este extraño Y esto es fibra Distribuir Y distribuir Vale Está bien puesto Está bien puesto Vale Madre mía tú La energía Espérate Que la tengo para arreglar Está la cosa complicada Claro Se están cargando todos Espérate Que se tienen que cargar Se cargan uno con 80 Pero luego ya están cargados Ya no pasa nada Vale Ahora ya Por a partir de aquí Ya no hay nada ¿Verdad? Vale Ya a partir de aquí No hay nada Vale Ahora lo que tenemos que mirar Es por aquí A ver Las cosas que haya por aquí Que haya que distribuir Vale Vale Por ejemplo Esto hay que distribuirlo Esto hay que distribuirlo Esto no se puede quedar así Distribuir ¿Cuántos? ¿50 también? Creo que sí Tiene dentro 20 Vale Proporcionar Vamos a seguir para acá ¿Esto está puesto como proporcionar? Sí Pero no estaba No estaba Limitado No tenía robores Además cosas por aquí Esto de aquí ¿Esto está puesto a proporcionar? Perfecto Mira, por ejemplo Estos los robores me los llevo Porque estos son buenísimos Me gustó mucho Cómo funcionaban estos robores La verdad Esto solicitar Está genial Cursos dice Una dudilla ¿Qué música usas para los streams YouTube? ¿De dónde la pillas? Yo pago Epidemic Sound Epidemic Sound Que me cuesta mi dinerillo Pero mola Esto te ha puesto a solicitar Cuando esto solicitar No tienes que solicitar Azul a ningún sitio Eso debería poner Proporcionar ¿Proporcionar para qué? La verdad es que no tiene sentido Porque ¿Quién va a pedir cinta azul? A ver Vamos a meter más cinta amarilla Vamos a meter más cinta verde Y vamos a coger más cinta azul Todo lo que tengo encima Quizás lo deberíamos de De llevar a los cofres iniciales del bus Y meterlo todo para adentro ¿Sabes? Vale Durabilidad del luchador Tal, tal Ok Estamos mejorando la capacidad de combate Vale Está solicitando Cohetes Porque los entrega aquí Vale, perfecto Esto está solicitando No, esto no tiene que solicitar Esto tiene que entregar Tiene que entregar Eso es Eso tiene que entregar también Perfecto Por cierto, podríamos pillar más cohetes Solamente 100 me parece poco Pon tres stacks Ponte los tú Ahí Eso es Necesitamos tener dentro cositas Vale Eh, espérate Porque estos son Dos iguales Entonces este es Solicitar Este es solicitar Porque se lo entrega de esta a este Me he equivocado A ver Tiene puesto tres Lo mismo es muchísima tela Muchísima tela Ah, no Porque es para los misiles Normal Sí, sí, sí Tres, tres, tres Tres, tres, tres Estupendo Y aquí tres más Sí, sí Para misiles Está estupendo Investigación nueva Sí, sí, tranquilo Se van acumulando Los cubos Tres más Vale Aquí nada Ahí hay misiles A ver Esos misiles están bien puestos No tenían bots Está puesto Solicitar Perfecto Tiene puesto aquí 300 de esto más Genial Sigue mirando por aquí Aquí no están entrando Chips Porque no están entrando Cagada Vale Tenemos un problema Uf Tenemos un problema Grave Se Se debe de acabar Se debe de haber acabado la mena Uf Espera, espera Porque tenemos un problema gordo ¿Se ha acabado la mena? No Hay 293 todavía De silicio ¿Por qué no viene el silicio? Espérate Ha habido un problema Ojo al silicio ¿Qué pasa con el silicio? Ahora Ahora está saliendo el silicio Madre mía Qué susto me ha dado Vale Tenemos que ir A solucionar eso Carlos dice Haz energía Fábrica de energía Fábrica de energía ¿Cómo se hace? Fábrica de energía A ver Voy a seguir repasando Aquí están los misiles Que esto está bien hecho Supuestamente Porque esto lo que hacen Es Proporcionar misiles Esto sigue haciendo esto Vale Y suelo Esto lo que hacen es proporcionar Suelo Esto es grafito Proporciona grafito Ok Son naves Proporciona naves Sí Estos son bastantes de colores Que también proporciona Bastantes de colores Estos son del bus Que no tengo que mirarlo Porque exactamente está bien Está bien Esto está bien Esto es suelo Que entrega esto Esto es una munición de esta Que Bueno La verdad es que ya no se está usando La munición esta No sé si alguien la usa Me parece un defecto del juego Que no lo llega a entender No sé si No sé si es que Está hecho para luego en el futuro Añadir contenido Que si lo va a usar Pero Ya lo he explicado En otro capítulo El contenido Referente a las armas de tierra ¿Vale? O sea Este arma La metralleta esta ¿Vale? El cañón este Y el láser Son literalmente iguales Solo que tienen un efecto diferente Este ataca a tierra y aire Este ataca a tierra y aire Y este ataca a tierra y aire Las tres hacen exactamente lo mismo No hay ninguna diferencia La diferencia es que Una usa metralleta Usa otra Una bomba expansiva Y otra usa láser No usa munición Usa energía Ya está Es lo mismo Son como evoluciones de lo mismo Más o menos Más o menos ¿Vale? Pero lo curioso Es que Con los lanzamisiles Que es el arma de nivel Digamos la segunda que te encuentras Ya tiene suficiente Para enfrentarte a todo Porque los lanzamisiles Es contra tierra Aire y espacio Los lanzamisiles tendrían sentido Que fuera contra aire y espacio No contra tierra Y entonces te verías obligado A usar una combinación de ambas Pero como te ha puesto El lanzamisile Es súper versátil Y encima muy poderoso Pues nada Te pones 50 lanzamisiles Y te pasas el juego Con el arma de nivel 2 Entonces me falta Entiendo que falta Equilibrio ahí ¿Sabes? No sé si Estás de acuerdo Una sensación Demasiado poderoso El lanzamisiles Para ¿No? Lanzamisiles de caledor Que no se puede O sí No sé Vale Y ahora lo que voy a hacer Es irme aquí Irme aquí Y Voy a meter aquí Contenido que quiero Que vuelvan a meter Dentro del bus ¿Vale? Por ejemplo Esto Plagas de hierro Plagas de cobre Esto no va al bus Bueno A ver Yo puedo meterlo todo Y si puede ir al bus Ir al bus Y si no puede ir al bus Bueno, ir al bus Esto 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 Porque está aquí Fuera Esto 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 Que luego tendré que pillar yo más Y todo el rollo Porque me faltará A ver Bueno Es para quitarme yo de encima Esto es energía Solo me lo quedo La pintura me la quedo Las balas me la quedo Esto me lo quedo Y estos son edificios Que me lo quedo también ¿Vale? ¿Qué tal lo veis? Bien Eh Lo que voy a hacer Este mineral crudo Es llevarlo para allá Vamos a hacer una cosa A ver, no tengo cinta verde ¡Ja! Bueno, pero puedo mejorar Dos niveles Y ya está De hecho Si hago así Y mejoro así En plan a la bestia ¿No? Vale Voy a mejorar así ¿Vale? Mejoro el carril interno Lo que pasa es que No está pasando Pero no sé Debo saber dónde está parado Eso es otro De los defectos De este sistema Vale Puede ser esto Por ejemplo Sí Era eso Ahora ya sí está pasando Vale Se ha quedado parado otra vez Poco a poco Aquí se ha quedado parado Se ha quedado parado No Te está moviendo Plástico Yo creo que se ha quedado Por aquí Vale Ahora Este sistema está muy guay Porque clasifica automáticamente todo ¿Ves? Clasifica automáticamente todo ¡Ey! Se ha quedado parado otra vez A ver Es esperar Hasta que se mueva Pero bueno Cole dice Con el upgradeador En área Pulsa shift Y abarca todas las cintas Del área ¿Sí? Si hago así En área Y pulso shift Ah Hostia Vale Esto es Está muy guay también eso O sea Si le doy así Y le doy a shift Hace boom ¿No? Toda la vez ¿No? Está guay eso Está chulo Está chulo Bueno Vamos a dejarlo Que vaya poco a poco Porque hay tela Vale Pues ya lo tengo todo Upgradeado Ahora solamente faltaría Que llegara Espérate ¿Dónde tengo? ¿Dónde tengo eso? Aquí a la derecha Que llegara aquí Ahora mejora la energía Y pongo a investigar Solo faltaría que llegara aquí El contenido Por ejemplo Esto no está llegando ¿No? ¿O qué es lo que pasa? ¿Está atascado? Ah no Que está atascado Vale Simplemente está atascado Vale No hay shift naranjas Vale Hay que arreglar eso Hay que arreglar eso Oye ¿Ya hay cinco torres? ¿Ya hay cinco torres? ¿Ya hay cinco torres? Tío Flaspillo del tirón Cinco torres ¿Ya hay cinco torres? Gente De esto no hay nada Porque no llegan Los posquemadores Porque no llegan Los posquemadores Solicitar Fuera de alcance Los posquemadores Están fuera de alcance ¿Esto está fuera de alcance? ¿En serio? Joder macho No Esto no son los posquemadores Esto no son los posquemadores ¿Los posquemadores cuáles son? Los posquemadores son Joder Están todavía más para allá Claro Están al otro lado del planeta Muy 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 lejos Claro Hasta que no segamos El último Es lo primero que voy a actualizar El cubo verde para esto Lo primero Primerísimo Me lo llevo yo para allá Me lo llevo yo para allá Todo lo que pueda Voy a esperar a que pillen El máximo A ver Vale A ver Es Aquí Vale Esos son los posquemadores Para hacer las naves Es aquí los posquemadores O es aquí No es aquí Dale Voy a meter los que pueda Que yo creo que va a pasar El stack entero ¿No? Claro Sí debería pasar el stack entero Porque hay un hueco Para un stack entero El otro Lo voy a haber metido directamente También Listo Se están haciendo naves Ahí estamos Entonces voy a esperar Que se hagan 10 Las pillo Y me voy a ir ¿A dónde? Al planeta que acabo de liberar Yo creo ¿Verdad? Porque tenemos energía ilimitada casi Y vamos a hacer ya una torre Que trae que reciba Misiles Defensa Y toda la pesca Para eso necesito más Más misiles Me necesito Más chis naranja Estoy todavía Bueno De momento hay 4 naves ahí Vamos a esperar a que sigan saliendo Para el necesito Ay mira tú La música está sonando Loco Música super heavy Voy a poner género Rock alternativo ¿Vale? Porque tela Va a ser un poquito de rock Ahí super duro Metalero máximo A ver Si me voy al otro planeta Me llevo 5 torres Necesito una solo ¿Vale? Pero me llevo 5 Voy a dejar cosas aquí En las de estos Que reciba baterías Y las cargas allá Y después las traes también Creo que necesito Emplear el boot Totalmente No lo había pensado yo En esta partida Pero la verdad es que sí No sé cómo se me ocurrió Espérate Esto ya está trayendo más Sí tío Hay más en camino No sé por qué Se ha quedado tan pronto Sin tema esto Bueno A ver Vale las cintas Las que ponen aquí La cinta verde La voy a poner La voy a poner aquí Ahí Y la cinta azul Dame la toga Vale A ver Me llevo Esto Vale Necesito Necesito más torres De estas tochas Necesito más torres De estas 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 torres estaría bien Automatizarlas también Porque son un coñacito De hacer pequeñitos ¿Sabes? Son un coñacito Entonces necesito hacer Estas Luego estas Y luego estas Qué pesadilla Es que ya que voy Voy a proteger un poco Más el planeta ¿No? Vale A ver Pillo esto Vale Ahora ¿Cuánto de esto puedo hacer? Me faltarían vigas ¿Cómo está la cosa de vigas? Esa viga está maravillosa Dame vigas Voy a intentar hacer Cinco Seis No sé Y los Cubitos estos Los rombitos No sé dónde están No por el final ¿Son estos? Sí Vale Seis Seis Hacemos seis ¿Vale? Seis está bien ¿No? Seis está Seis está decente Vale Y vamos a hacer unas cuantas Torretillas normales Tenla Va a tener A ver Hacer diez Vale Con eso Tengo brazos Tengo tal Lo que voy a hacer Es colocar Una primera Una primera base ¿Vale? Para defenderme Estoy pensando Si me falta algo Porque te voy a colocar Energía Otra vez de esto O una torre Solo he tenido una Claro Es que la cosa La pregunta sería ¿Podría venir el enjambre Y atacarme a otro planeta? Es que eso no lo sé Alguien Es que me da miedo preguntar Por si me como el spoiler A ver Si me como el spoiler Si pregunto específicamente eso Y me responden Sí o no Y nada más No sería un spoiler Voy a preguntar No sé Voy a preguntar por el chavo A ver si lo sabe ¿Sabéis si el enjambre Ataca siempre Mi planeta principal? ¿O hay probabilidad De que me ataque Cualquiera de los otros? No pregunte Que son todos unos jubilados Y cejero También es verdad Yo entiendo Yo entiendo Que puedo atacar Cualquier planeta Lo que pasa es que La casualidad es que Siempre ha atacado el mío No sé Lo mismo No sé El mineral ese Que son los bichos Si vamos a poner energía Ni idea tío Esto El fragmento de energía De momento Solamente sirve Para esto Nada más Para darte energía Esto da energía Tipo de combustible químico Un combustible químico Tenido los restos Al dar foc Al suministrar energía A Icarus Su mecanismo interno Disolución molecular Puede acelerar La velocidad de replicador Ya está Pero no sé Absolutamente nada más Tío la verdad Vale Yo creo que lo tengo Yo creo que lo tengo Me voy a acercar a ¿A dónde me acerco? ¿Al que acabo de liberar? ¿Al J-Riún 1? No, este es el de lava Al 2 Espérate Voy a hacer una cosa ¿Ha vuelto a colocarse En algún sitio? De momento no Vale ¿Y en el otro? ¿Y en el otro? ¿Ha vuelto a colocarse En algún sitio? De momento tampoco Vale Bueno, espérate Voy a grabar Antes de salir Voy a grabar Antes de salir No se me ha olvidado Algo Vamos para allá Te ataca a tu planeta Hasta que destruyes 15 sistemas terrestres Y entonces te ataca A todos sin aviso Es broma, ni idea Ya me imagino Ya me imagino Es que si me va a atacar Otros planetas Y voy a tener que volver A hacer defensas Escudos Y tal Al mismo nivel Que mi planeta principal Porque claro Yo pongo la defensa De mi planeta principal Es que no sé Lo que le atrae Al enjambre O sea El enjambre ¿Por qué decide Ataca a mi planeta? Porque él sabe Que es mi planeta principal Ataca donde estoy yo No porque Andata Ataca al que genera Más energía Porque al principio Del juego nos dicen Que Mierda Me estoy desviando Al principio del juego Nos dicen Que a él le atrae La energía Por tanto Entendemos que A más energía A más chachi Todo o qué ¿Qué dice el tutorial? El tutorial Te lo he metido Por el culo El tutorial El tutorial De este juego Son los padres Malísimo el tutorial No, en serio El tutorial ni idea El tutorial No le hago ni caso Ni idea Vale Aquí estamos Vale, para empezar Para empezar Voy a proteger Los laterales de esto Por si viene algún ataque Que no me pilléis prevenido ¿Vale? Eso por ahí Y esto Por aquí Que no me pilléis prevenido Por ningún lado Aquí genero un montón De energía Así que no hay problema Mira, minadoras Eso es lo que me faltaba Minadoras Pero no pasa nada Porque Ahora me pongo yo a picar O algo Y saco cobro Lo que sea Que tengo de todo Voy a poner la torre Para que se vaya cargando No sé dónde ponerla Tengo la mina ahí Así que bueno Voy a ponerlo Por ejemplo Por aquí Aquí está Perfectamente protegida Creo Ahí estamos No he cogido naves Mierda Bueno No pasa nada No pasa nada Pero ¿por qué os pone nervioso? No pasa nada Vale Lo primero que voy a hacer Es enviar Enviar Las plaquitas ya Porque decimos Que la llevamos fundida aquí Y tal ¿Vale? A mí me gusta todo fundir Lo de mi planeta principal La verdad Pero Es lo que hay De momento Ahí está Todo para adentro Y ya vienen a recogerlo Automáticamente Porque Hay un destino disponible Así que estupendo Vale Ahora voy a pedir Voy a pedir Misiles ¿Cuántos? Voy a pedir 200 misiles Demanda remota ¿Vale? Voy a pedir 200 misiles Y se los voy a meter A esta gente Vale Los misiles También tendría que tener Más ¿Es por aquí? Creo que no se puede No No se puede A ver La puertecita ¿Cuál es? Esta Ahí Vale Ahora voy a poner Los misiles Aquí Lo ponemos ahí Y que vaya saliendo Ahí A tope Y esto ahí Y este le ponemos Que ataque al aire Y ataque a todo Por cierto Lo de la Supernova Nunca lo he usado No, no Quita, quita Lo de la Supernova Nunca lo he usado Pero gasta un huevo de energía Si le pulsa la Supernova Empieza a disparar A lo bestia No sepa que O sea Si sepa que sirve Para hacer más daño Pero no se Buenas Tev ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se da? Dice Caledor Igual que si miras los tutoriales Lo sabría Que me salgo los tutoriales A ver Necesito cobre Tengo cobre aquí Vale Vale Puedo hacer un par más Y ahora voy a necesitar Hacer hornos Voy a necesitar Necesito bastante Espérate ¿Hay hierro por aquí? Tiene que haber, ¿verdad? Si, hay hierro ahí Lo que hago es contar De no volver Tardo menos Si vuelvo Si voy vengo La verdad Vale Necesito chipes verdes Vale Un horno No le des la prioridad Tan alta Al disparar al espacio ¿Por qué? ¿No te gusta? Otro horno Otro horno Ahora tengo que volver Otro horno Ya está Con eso Dejo preparar la estructura Está guay este sistema De hielo Que se ve El fondo así Y tal Está chulo Me gusta Me gusta Me gusta A ver A ver Siete por aquí ¿Puedo coger ocho? Uf, ocho Y otro más Y otro más Listo Y Y Y Y Vamos a hacerlo Por ejemplo Por aquí Y esto se mete Para adentro Vale Vamos a poner una hilera De hornos Aquí Espérate Lo puedo hacer demasiado pronto Esto Esto Vamos a ponerla para acá Brazo Que pilla Brazo Que suelta La receta La plaquita Ahora sí Para adentro Eso Eso es Vale Esto por aquí Esto por Si le pongo eso ahí Le da los tres No A este no le da Eso por ahí Eso por ahí Listo 158 megavatios Es una locura Este planeta Es una locura Vale Ahí estamos Y va a seguir saliendo Luego sería poner más hornos Y ya está Vale Tengo que traer Naves Hornos Y lanzamisiles Naves Hornos 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 Lanzamisiles Velocidad Tope 2000 metros Por segundo 2000 metros Por segundo ¿Cuántos kilómetros Por hora son? 2000 metros Por segundo Pues 1000 metros Por segundo Sería un kilómetro Por segundo 2000 metros Por segundo Dos kilómetros Por segundo ¿Cuántos kilómetros Hacen una hora? Pues por 60 ¿No? 60 segundos No, un minuto Perdón Por 3600 No, por 3600 Son 24 horas ¿No? A ver 3600 segundos 60 por 60 minutos 60 minutos 60 por 60 1800 1800 1800 ¿Estás bien? 1800 Pues 1800 1800 1800 1800 1800 kilómetros Por hora 2000 metros Por segundo Son No, no puede ser Si hago 1000 kilómetros Por segundo No, lo estoy haciendo mal 2000 metros Por segundo 1800 kilómetros Por hora Está bien dicho Está bien dicho Me parece muchísimo 2000 metros Por segundo Claro, haces Dos kilómetros Por segundo Por tanto A la hora Son 1800 Kilómetros Por hora Sí, sí Está bien dicho 1500 kilómetros Por hora Creo que sí Te había dicho Karen dice ¿Y cómo van Las placas Esas de titanio Que desconectaste? Pues ahora Habrá que mirarlo Y Dios mío Muchas cosas Voy a mirarlo A ver Las placas Que desconecté Estaban A Para allá Aquí ¿Ya han acabado? Sí No Pero claro No tengo Jotón disponible Me cago en la leche Me cago en la leche Eso sí que lo tengo disponible ¿No? Claro que sí Vale Dice Este 2000 metros Por segundo Es 7200 metros Por hora 7200 metros Por hora Ok Y kilómetros Por hora ¿Cuánto es? 10800 kilómetros Por hora ¿10800? ¿Sí? 2 kilómetros Por segundo 2 kilómetros Por segundo No teníamos claro Porque 2000 metros Son un kilómetro Por tanto Si son 2000 metros Por segundo Son 2 kilómetros Por segundo Solo quiero que me digas 2 kilómetros Por hora 2 kilómetros Por segundo ¿Cuántos kilómetros Por hora es? Esa sería la pregunta A ver Hemos dicho Hemos dicho Hornos Naves Y misiles Hornos Naves y misiles Hornos Naves y misiles Hornos 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 Vale Ladrillos ¿Vale? ¿Vale? Trullos Cuando no es una cosa En la otra En la otra Vale Tengo 3 más A ver 3, 4, 5 Yo voy con esto Ah, me los 3 más Venga Tome por culo Vale Llevo los hornos Ahora Por aquí Naves Naves Solamente hay 4 Tenemos un grave problema Por lo visto No llegaba aquí bien Esto Vale Tengo que esperar Que se hagan 6 más Ahora solamente 4 Dice este Perdón Eran kilómetros por hora Lo de 7200 Ah, vale Ok 7200 kilómetros por hora ¿Es entonces? ¿No son 1800? Uf Yo que sin papel y lápiz Vale 8 Adrián Dice por YouTube Saludos aico Te suelo ver en diferido Cuando me deja La vida me deja Voy por el capítulo 22 Gracias por entretenernos El capítulo 22 Claro El capítulo 22 Luego dice el capítulo 12 Sorry Adrián Un abrazote Me alegro que te pases por aquí Hombre Por el directillo El capítulo 2 No sé El capítulo 2 Lo que pasó Pero seguramente Era divertido Porque estamos aquí Y seguimos jugando Así que Todo es divertido Porque si no No seguiríamos aquí 7200 kilómetros por hora Qué lento Sí, la verdad Es que yo voy con mis 600 Voy más rápido Vale Tengo 10 naves Para una sola torre Está bien Y ahora voy a poner Más lanzamisiles Por si se lia Y pongo las torres allí Vale Lanzamisiles Voy a poner unos pocos más Motores Chips Motores y 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 chips Chips, 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 chips Chips ¿Cuántos? 1 y 2 Y me faltarían Más vigas Vale 3 Más chips verdes Joder Voy a tener que automatizar También 1 y 2 Vale 2 más Y apuesto a 5 más O sea, yo creo que esto Me voy que me mato ya ¿No? ¿Qué? Con los que tengo J5 más 5 más Llevo 10 Tío Y un ataque Yo qué sé Esto ya tendría que estar bien No lo sé Vale Llevo los hornos Llevo los misiles Llevo los hornos Llevo los lanzamisiles Llevo Las naves Ya estaría Vamos otra vez Vaya Jrium 2 77,1% de amenaza Todavía vamos bien Quieto Me falta el warp, tío Me falta el warp Vale, una vez de lava El planeta de lava bien, eh El planeta de lava lo veo bien A ver A ver A ver A ver A ver que aterrice Y 3, 2, 1 Pram Hostia, brudada Hostia El canal de lava Y lo de los misiles Ya los estás enviando, ¿no? Solo tienes que decir Que manden allí Sí, sí, sí Ya los estás enviando De hecho, ya lo puse ¿Dónde está la torre? Al otro puto lado En serio Ya le puse que lo enviaran De hecho Ha sido instantáneo Ponerlo y decir Pum Orden de envío A A tu casa Así que Estupendo Este juego debería Mejorar la animación Aterrizar Totalmente O sea, la animación Aterrizar ¿Sabes lo que estaría chulo? Que fuera alguna especie De superhero landing Que le dicen en inglés Super aterrizaje heroico Eso de Pum Que llega el superhéroe Y es como Superman Y se aplasta contra la tierra Y se queda así Un segundo de rodillas Con la rodilla Y con un cráter Pero claro Destorzarías tu base Es que es brutal O bien Para mí debería ser automático En plan Vuela allí Icarus despega Y va Y cuando llega Hace así Una órbita Y entra Y ya está O algo así Algo que quede Un poquito más bonito Tío No esta cosa extraña Vale Eh, ¿qué pasa aquí? Ah ¿En serio? Vale Ya estaría Vale Ya estaría Ya estaría No que se jode la rodilla Dice Como de Apple Eh Vale Pues listo Esto no está aquí Genial Genial Lo que pasa es que esto va Muy lentillo Este que pone un montón de hornos Este que pone un montón de hornos Ahí Eh Tengo más hornos tengo un horno más esto tarda un huevo no te tarda cuánto dos segundos si dos segundos en cada uno pero mucho más el transporte de aquí aunque sigo diciendo que a mí lo que me gusta llevar el mineral pero me quito de me quito mucha industria aquí porque lo mineo lo meto para allá y saca bolsas pero bueno esto está pasando muy poco voy a sacar el doble por lo menos estamos gastando aquí como menos de 20 megavatios 158 tenemos que estar por lo que habéis dicho enviando baterías para allá y sacando baterías pero a muerte pero bueno algo ya por lo menos es se han puesto los avioncicos hemos puesto esto y ahora lo último que vamos a hacer es intentar descender un poquillo esto mejor haciendo un área aquí vale por si aterriza alguien aquí pues que no es esto que los la narices vale uno aquí y que se conecte otro aquí allí por ejemplo hay otro uno interconectado aquí uno interconectado aquí uno con otro a ver que igualmente podrán aterrizar y todo el rollo pero bueno yo que no voy a intentar que aterrize lo menos posible otro 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 voy a poner otro por aquí por ejemplo y ya está yo que sé protegemos un poco la zona ¿podrán aterrizar? pues por supuesto que podrán aterrizar pero ahora metieron lo de que no se puede aterrizar si hay un escudo en el planeta a ver voy a pasarme por aquí para ver qué es lo que está pasando vale porque antes he visto que han dejado de enviar material y me preocupa un poco en principio no debería pasar nada no debería pasar nada porque he visto que no hay enemigos pero yo que sé están en huelga o algo el planeta de lava es súper bueno para energía tío aquí podemos sacar muchísima energía no simplemente veo que aquí lo que pasa es que no a ver esto va para allá llega aquí y nada se está procesando a la velocidad que puede ya está 203 megavatios chaval es que podríamos con energía de los dos planetas y enviarlo al mío tío ni esfera de Aison ni nada ni esfera de Aison ni nada madre mía que barbaridad bueno aquí también estamos metiendo titanio pero es que es valentillo si es verdad que es valentillo pero bueno da para lo que da no pues ya está este planeta es lo que es este planeta por ejemplo es buenísimo porque tiene muchísimo hierro muchísimo cobre muchísimo 22 millones de cada uno la hostia pero bueno de momento este no tiene ningún ataque ni nada así que este se queda así lo siguiente sería ver qué pasa si provocamos un ataque es decir con las nuevas armas que tenemos atacar al enjambre a ver qué pasa vamos para allá quizás te falta uno dice Crank ¿cómo? una torre de drones en el planeta de hielo para que coge lo que suelta más por si de daño a ver en verdad deberíamos tener una torre de drones de esa en todo el planeta porque lo que suelten por el suelo solamente lo cogen en el área cercana a eso me parece una mierda eso debería ser por investigación ampliable ese área tío o sea este área es súper pequeña tío mira este área mira este área mira este área hasta donde llega es una mierda ¿cuántos de estos tengo que poner para todo el planeta? ¿te voy a poner 10, 15? no lo sé tengo que poner un montón entonces me... no sé y uno de reconstrucción y otro de recoger o sea el grande no sé cuál es entonces la cosa para mí eso está muy mal deberían de ponerle de esto mucho más grande ¿se ha quedado parado otra vez tío? sí se ha quedado parado se ha quedado parado además porque los chips están a tope esos chips naranjas sí tío hidrógeno plástico espera 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 oh shit vale he visto el problema no sé si lo habéis visto pero yo he visto el problema uff mira esto claro vale no puedo poner nada aquí no puedo poner nada aquí hasta que no tenga algo que poner porque si no está saliendo no se está moviendo no se está moviendo por qué tío es por esto no tiene pinta vale va a ser por los cristales ahora se mueve vale ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí vale 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 uff complicado esto complicado complicado vale eh a ver vale ahora lo que quería hacer era cuál es el arma que se usa a ver espérate la investigación creo que era ¿verdad? ya había un arma aquí esta ¿no? esta y esto ¿qué usa? deuterio su puta madre lleno de euterio esto es cápsula de plasma lleno de euterio que cuando se estimula una torreta de plasma puede transportar un plasma de alta temperatura para añadir claramente los objetivos espaciales cada cápsula la podéis estimular diez veces hostias vale torreta de plasma versus espacio alcance de defensa espacial seis mil quinientos claro comparación con los lanzamisiles la defensa es alcance de defensa espacial cuatro mil doscientos por si el otro son seis mil doscientos significa que seguramente el mío si el enjambre pasa cuando pase por al lado de mi planeta cuando pase por al lado de mi planeta seguramente a seis mil y pico esta línea roja esta línea roja que estáis viendo aquí esta línea roja que estáis viendo aquí no sé si se ve pero bueno cuando el enjambre pase por al lado si yo tengo instalado esa defensa seis mil quinientos esto es capaz de meterle seis mil quinientos más de meterle seguramente así que sea como funcione porque si la órbita de ellos es fija y yo no me puedo acercar porque me revientan porque no me he metido todavía al combate espacial la única manera es en el planeta más alejado que es el mío en algún punto seguramente en un par de puntos en este y en este se encuentren y se disparen esa es mi teoría esa es mi teoría y es la forma de romper el enjambre que os parece la teoría así que voy a poner a investigar eso y luego están las corbetas que no tengo ni idea de cómo funcionan fuerzas espaciales que consisten en pequeñas naves que pueden ayudar a Icarus en las luchas del espacio y golpear a objetivos en las luchas del espacio no sé y luego está el destructor que es lo mismo fuerzas espaciales compuestas por naves de guerra mediana destructores son más son más grandes y agresivos se utilizan para atacar a unidades enemigas cercanas que hace un efecto más supresivo y destructivo cuando el destructor cuesta cuatro puntos de mando se ve que una flota espacial solo puede tener un máximo de tres destructores a la vez ok vale vamos a hacer la torreta de plasma cuesta bastante cara pero a ver qué tal vale para sacar estos misiles tenemos que sacar esto tío primero que es una putada porque yo esto no lo uso porque esto es para daño terrestre y aéreo pero es igual que esto que seguramente haga mucho daño sí pero para qué lo quiero yo entiendo que la gente cuando tiene lanzamisiles ya no hace esas torretas lo mismo sí y tiene una funcionalidad pero la verdad es que me la estoy perdiendo vale necesito 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 esto ya lo tengo para el cristaleta también se necesitaba agua no me acordaba yo vale el chip cuántico en algún momento lo voy a necesitar también ya puedo sacar los hornos nivel 2 eso sí que los puedo sacar ya lo malo es que no tengo lo necesario para construirlo porque hace falta magnetita así que por mucho que lo investigue no tengo para hacerlo esto no puedo sacar hasta que no tenga el chip cuántico como como rush a la gente o sea hasta que no tenga el chip cuántico no puede empezar la ferradison bueno o sí puede empezarla sí 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 puede empezarla porque puede empezar con velas solares sí 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 puede empezarla perdón perdón sí puede empezar la cosa es que las velas solares me parece una forma de tirar el dinero que flipas porque te das cuenta que estás cambiando esto a cambio de energía la vela solar dura 5700 segundos es decir dura una hora no 3.000 no dos horas 3.600 segundos era una hora a ver 60 segundos por 60 minutos 6 por 6 36 3.600 vale es una hora por tanto dura 5.700 más o menos dos horas un poco menos dos horas hora y pico una hora y media hora y tres cuartos no sé entonces cambias un nanodesto de carbono y un cristal de eso por dos velas que te dan muy poca energía muy poca muy poca energía durante hora y pico solamente que encima se desperdicia porque si no lo recoges en forma de batería se desperdicia Lito dice el combate espacial ni estará completo pero si las dos naves que quedan por estar cerca de la colmena las va destruyendo si le das a la Z ves la parte terrestre y la espacial ¿cómo? Lito no te entiendo el mensaje porque hay varias cosas que se te han censurado que le da la Z escudo planetario cobertura energía resistencia total velocidad máxima arriba lo de escuadrones lanzar recuperar flota la lanza si le das click lanza las naves que cosa más rara no lo sabía gracias Lito lo de espacial todavía no lo tengo vale pues vamos a hacer esto y vamos a hacer no sé alguna cosa más que necesitas las corbetas que no las corbetas no vamos a hacer el chip cuántico vamos a ver es lo lógico también esto no porque no lo voy a necesitar esto en algún momento lo voy a necesitar ya tengo las cosas necesarias para hacerlo así lo voy a hacer también pues gracias a eso puedo hacer la lente y el warp y toda la pesca así que hay que hacerlo esto es la planta química nivel 2 que no sé si es de esta expansión o sea no sé si fue de este parche o de la anterior porque yo no recuerdo haberla puesto o puede que sí no me acuerdo cuando investigas la nave ahí te sale la opción espacial vale rango defensivo lo de rango defensivo también estaría bien que saliera un radio alrededor de cuánta defensa tienes si tengo puesto el radio defensivo no debería salir aparte de aparte de lo que es este área amarilla no debería salir algo más porque el icono aquí abajo es como un área alrededor me falta como un poco de ahí cosas vale voy a mejorar la energía que es otra de las cosas que tenía que hacer vamos a hacer un par de placas esto es lo contrario ¿verdad? del bus sí no, espérate voy a hacer esto chip naranja ahí tubito esto azul motores azules tubitos esto viene lento esto viene lento a ver me faltarían vigas de titanio conocer un par ya hago cositas mira, tres con tres voy vamos que me mato voy a cruzar para otro lado porque entiendo que más o menos estará por ahí vale ahí falta uno más listo vale ahora sí ahora estamos en 290 perfecto otra vez estables buenas Paco ¿qué pasa? ¿qué pasa? Barreiro dice haz fábrica de generadores así los tienes infinitos para ir poniendo cuando se necesiten no no quiero no me apetece tengo otras cosas más urgentes tío para que hay generadores para que hay generadores lo haces rapidísimamente y ya están vale se ve que tengo un problema aquí con esto con la estructura de nanocarbono ¿por qué? plástico vale porque esto va muy lento pero muy 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 lento y también hay poco ácido también vale hay que mejorar el ácido vale hay que mejorar el ácido uf el ácido loco vale vamos a hacer de estos cristal chips verdes vamos a hacer 4 y 4 8 parece bien 8 cristal cristal ahí a ver vamos a hacer uno solo me faltan vigas he hecho uno dos joder ahora suelo dos voy a pedir uno ¿por qué salta cuando llega ahí? ah coño porque ahí mira mira coño ya a ver he hecho dos 3 4 5 6 la riga otra vez 7 y 8 listo vámonos vale vamos a mejorar el ácido hemos dicho y lo de esto de nanogarbon 4 y 4 en cada uno este es el más fácil de poner este es el más fácil de poner pero esto va a causar problemillas estoy viendo de venir por cierto voy a ir haciendo voy a ir haciendo placas de cobre con todo el cobre suelto que tengo aquí y placas de hierro se va haciendo la fábrica de cristaleta no está hecha no no esa es la la siguiente que voy a tener que hacer pero voy a mejorar el bus primero va a necesitar la fábrica química tier 2 dicen por el chat sí puede ser la fábrica química tier 2 es la que hemos dicho antes ¿no? que hasta que no tengamos esto verde ah no, no mira la puedo poner en cola ah la puedo poner en cola pero fabricándose ¿qué? cuando salga esto la puedo poner en cola sí la voy a poner en cola pero necesitamos chip cuántico tío chip cuántico es vamos a mejorar esto a nivel 2 porque me está poniendo nerviosísimo de hecho lo de los brazos también lo vamos a mejorar a nivel 2 está todo bien ¿no? vale ahora esto va acá esto va acá esto va acá 1 y 2 1 y 2 vale necesito vamos a ver vamos a ver unos cuantos de estos 2 solo a ver 6 más a ver que raspeo porque tengo al gato arañando la pared de copopren así mete un respingo y dice uy que me han pillado no veo no veo esto tío vale el área esta me cuesta verlo en serio no se ve uff que mierda tío vale tenemos la torreta tenemos la torreta es así que la voy a automatizar la voy a automatizar también los lanzamisiles porque así tengo siempre un stack de lanzamisiles ya que los voy a usar tantísimo vale esto hecho vamos a por el ácido y aquí tenemos el problemilla classic classic problemilla bueno pero puedo ampliar por delante lo bueno es que aquí por delante no hay problema vale espérate porque Tyrion está ahora Tyrion 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 pero suelta más pelo a ver esto voy a poner aquí colisiona con con mi culo colisiona que cojones vale colisiona con esto vale a ver Tengo acá, tengo acá Sí, que te veo Ahora sí Vale Se está poniendo con... Espérate, espérate, espérate Se está poniendo con... Con brazos verdes, tío Brazos verdes, nine Esto va acá, esto va acá Aquí Y ahora necesariamente Otra cosa que me llevan aquí Así A ver Vale, bien Aquí no hay energía Vale, ahora Vamos a poner el gatito en la falda Porque si no... Túmbate Túmbate que estamos mejorando el ácido Oh, mira la piedra Mira la piedra Te cambiaron dos brazos por cambiar ¿Dónde estás? Voy A ver Túmbate 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 para creer Eso Túmbate A ver ¿Dónde me quedan dos brazos por cambiar? Ah, sí Qué buena vista, eh Barreiro Vale, la piedra Problemis Problemis, problemis con la piedra Piedra no hay problema en este planeta Así que simplemente Cuestran de mejorarla Y ya está Vale De hecho Mira donde está el problema Vamos a ver así Ahora entiendo que Entrará toda la piedra Efectivamente no será suficiente Pero por lo menos En general 100% Ahí hay 400% de piedra Vamos a revisarlo Ahí hemos estado súper bien Ahí hemos estado súper bien Vale Pues ahora lo que tenemos que hacer Es la fábrica de titanio De grisada de titanio Filtro cuántico también Pero necesito el titanio Primero esto Que se hace con hornos Creo recordar Ah no El ensamblador Ah coño Y lo malo es que pide agua Ya estamos con las mierdas Que piden agua Cristal Que tal Vale Y dada 5 segundos Esto tarda muchísimo Por lo tanto aquí hace falta Un huevo de hornos No Y dale con los hornos Replicadores Que No te callas Es que tiene la mirada de piedra Agotada Agotada No, no que vale Tengo 400.000 Tiene 10 ya Tiene 10 ya Bueno Vale Eso tengo 10 Lo mismo lo hago con esto Lo voy a hacer con esto Yo creo Lo voy a hacer con esto Y todavía no ha salido No, tío Cuando sale El último Replica Ah, aquí Ah, pero mira Ya lo podía sacar Ya lo podía sacar Ah, pero pide chico cuántico Veste a la mierda Veste a la mierda Hombre Vale Ahora tengo brazos Tengo brazos De sobra tengo brazos Ahí Vale Tengo cofres Tengo letras Vale Vamos a ver Esto lo tengo que hacer No lo tengo que hacer Tengo que pillar agua Menos mal que dejé algo de agua por aquí Aunque no es el mejor sitio Tengo que pillar agua A ver El bus se acaba por aquí Va, nueva cosa para el bus Vale Son tres objetos ¿No? ¿Tres objetos son? Tres Un replicador de tres Te olvidé Un dos Este Vale El problema Que como va a ampliarse bastante Si lo pongo aquí Me estoy topando con eso Ah Pero eso siempre lo puedo echar Un poquito más para la derecha Y ya estaría ¿No? Bueno Vamos a crear un espacio Porque Me veo el problema Me veo el problema Me veo el problema En la piedra En lo del ácido Sí Que hay una minadora de piedra Que está agotada No rentaría guardar las fábricas Como blueprint Para las próximas temporadas Si las tengo Mira Entonces son blueprint De otras temporadas Lo que pasa es que De otra temporada No de la anterior Porque ten en cuenta Que yo blueprint Lo metieron en la temporada anterior Entonces guardé esto Lo que pasa es que Como no estoy haciendo La misma temporada Estoy haciendo otras cosas diferentes No me vale Yo puedo poner esto Pero fíjate No vale Bueno esto especialmente no Pero a ver Esto por ejemplo No vale para lo mismo Porque esto es un sistema Automatizado para pintar ¿Vale? Automatizado además con bots Y tirio me está tocando los focos El gato El gato de la muerte Míralo Míralo Y me roba la silla El usurpador Siéntete ya Siéntete ya Siéntete ya Me quieres usurpar la silla Usúrpamela Si yo me dejo usurpar Pero estate tranquilo Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esto es Eso es Esto Solamente se puede subir Uno No me deja ¿Por qué? Ensembrador de MK3 Pues sí que la ha subido Pero no pongas esta receta Es esta Ahí estamos Vale Creo que voy a tener que poner más Porque esto es muy lento No sé No sé No sé No sé No sé Vale Tenemos el chip cuántico Voy a poner un par más Y ya veremos Si sí o si no Ahí Vale Ahora hay que meter Tirion Para Hay que meter Cristal Titanio Y el agua Que Verás tú El agua Lo voy a traer de atrás ¿Dónde vas? El que va a estar Destrando bien a su mano Sí, sí Totalmente A ver Estoy pensando Cristal ¿Tengo divisores? Tengo divisores Cristal Cristal Titanio Cristal es esto ¿No? Sí Por tanto Cristal Aquí Y Azul Titanio Esto es plástico Titanio ¿Es titanio? No Es titanio Sí Un, dos, tres Eso es Uno Dos Azul Ahí Eso es Para dentro Y Y Y ahora hay que meter agua Pero hay que meter por el lado contrario ¿Vale? Y esto Se viene para acá Se viene para acá Se viene para acá Y se viene para acá Y Lo tenemos que poner En otra zona del bus Zona nueva Ahora aquí Ponemos uno de esto Uy Ponemos uno de esto encima Y le decimos que esto proporciona Y tal Y esto para dentro Y La luz La luz Viene por aquí Viene por aquí Ya no lo he conectado O se lo había conectado Se lo había conectado Se lo había conectado Se lo había conectado Vale Ya Vale Aquí llegará el siguiente Voy a poner un poquito más Para que se vea bien Ya terminaré la vuelta Todo esto El fin de semana Intentaré Invertir tiempo En cambiar el bus entero a azul Todas las entradas y las salidas De la fábrica azul Brazos azules Fábricas incluso verdes Y Y así Dejo El Planeta un poquito más arreglado Que son cosas muy tediosas Que yo entiendo que Son un coñacito Vale No Ya sabéis que yo que juego detrás de las cámaras No hago grandes Voy a meterlo por el later A ver No grandes adelantamientos Ni nada de eso Vale No No porque me gusta jugarlo en cámara Así que Vale Este le doy la vuelta Si te lo contrario Y te voy a meter agua por aquí Dejame meter yo agua A ver Bombas de agua Espérate Porque ahora tampoco Al final ya termina Metiendo agua en el bus Porque Es más sencillo Coges agua A kilos de un solo sitio Y le das vueltas por el bus Y ya te lo vas pillando ¿A que sí? ¿A que es lo más cómodo? Ve Tiene varios puntos De recogida de agua Que es un coñazo Motores Y placas Motores Y placas Motores Con hacer yo creo Un par de bombas O tres Voy a hacer tres Por 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 Vale Espérate Voy a coger Para hacer más placas O sea Para hacer más placas No perdón Para hacer más Más posto eléctrico Porque Me voy a tener que llevar Electricidad hasta allí Tengo agua aquí Me podría valer Voy a ponerlo recto Lo más recto posible Dentro de lo que es mi pulso Vale Aquí entiendo que no vendré Con nada del bus Está suficientemente lejos Si algo Algo ahí En el hemisferio norte Y si no Por lo moveré Y ya está Aparte En el hemisferio sur No he tocado casi nada Hay un montón de océanos En un momento dado Puedo empezar a coger Agua de un punto Solamente de un punto Y Inflarme a coger agua Y meterlo en el bus En serio que no lo descarto Es una buena idea De hecho Pero ahora mismo Lo voy a dejar así Y es temporal Como todo en la vida Uy Ah no Que no llega Porque Ah no Que es al revés Cojones Es que soy tontísimo Vale 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 Estas bombas sacan 65 por minuto Vale Sobraísimo Una sola ya sería Sobraísimo Una sola Es de sobraísimo Tiene que ir Ah coño Que tiene que ir aquí Por lo mismo me he pasado Espérate Que luego Luego me encuentro los problemas Voy a ponerlo más para acá Todo este agua Fuera Fuera A ver Ahí Vale Ahí Para adentro Perfecto Hostia Pues si que Uh Pues si que consume Lo que pasa es que cuando te ha dado 5 segundos Hostia Pues espérate Espérate Yo he subestimado esto ¿Cuánta agua consume? Dos de agua solo Dos de agua solo Dos de agua cada 5 segundos No puede ser Se tiene que saturar Seguro Se va a terminar saturando Este no está ni funcionando No puede ser No tiene sentido Crank Crank dice Aprovecha para ampliar El agua para el ácido Y convertir el silo Que lleva el cristal Y cargarlo en las máquinas ¿Cómo Crank? ¿No te he entendido? Aprovecha para ampliar El agua para el ácido Y convertir el silo El silio El silio No entiendo lo que he entendido No entiendo lo que he entendido Dice eso trabaja Que trabaja poco ¿Qué dices? Evola dice Pon más Si quieres saturar la línea Pero 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 si se acaban 65 por minuto A ver Espérate Si hay 8 malos cálculos Son 2 cada 5 segundos 5 10 2, 4, 6 ¿Cuánto consume? 8 por minuto Una 8 por minuto ¿No? Entiendo yo Si cada 5 segundos Consume 2 Son 8 por minuto ¿No? Cada 5 segundos Consume 2 2, 4 6, 8 No 10 12 12 Perdona 12 2 cada 5 segundos Son 20 Lo estoy calculando mal Consume 2 Cada 5 segundos 5, 10 6 veces 2 por 6 12 2 por 6 12 12 12 12 12 12 12 Me estoy liando Cabrón Por el chat Me están diciendo números 12 24 al final 24 Yo pero ¿Cómo que 24? Es muy sencillo Es muy sencillo Es muy sencillo Calculadora Fíjate que voy a ser calculadora Para esta mierda Que es que soy la hostia 60 Entre 5 Son 12 12 por 2 24 Sí 24 24 24 Pues aquí tengo un consumo De 24 ¿Cuántas máquinas? 2 4 6 8 10 240 240 240 240 Sí 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 Pensaba yo que no Pero sí Sí Ostia tú Pensaba yo que no Qué barbaridad Claro Esta está Seando 65 cada una 65 por 3 Claro son 240 Necesito por lo menos Una máquina O dos más 65 por 3 Son 195 Claro 240 Entre 65 Son 3,6 3,7 O sea con una máquina más Ya saturo Vale Una máquina más Ya saturo Vamos a poner una más Una más Y ya saturo Las matemáticas Amigos míos Las matemáticas Y esto siempre valdría Para una máquina Que vaya a 1x Recordad que hay fábricas Que luego van a 1,5 La hemos liado Si lleva pintura Cambia el cálculo En DC Vale Por eso siempre Mejor poner de más Para no tenerte que comer El coco Con las matemáticas Pones de más Y a tomar por culo Que no se satura Sigues poniendo Hasta que cuando pasa un rato Satura y dices Ya satura Ya está Me quedo tranquilo A ver Uy ¿Por qué me voy a ponerla pegado? Tío Me voy a ponerla pegada en serio Puta Y yo Uf Que es constante Vámonos 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 Vale Ahora sí Ahora sí Ahora ya va sobrado 284 gastas Que son 12 máquinas Son 2, 4, 6, 8, 10, 12 Coño A ver Pues espérate 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 284 gastos Mierda Me he equivocado Entonces Pero espérate Espérate Calculadora 65 por 4 Son 260 Sí Necesito otra Otra máquina Me equivoca Lo he hecho a post Para estar atentos Pero te sobra con 4 No, no Que va Que va No me sobra Me falta Me falta Me falta Si son 284 Si son 284 65 por 4 Uy, uy, uy Espérate Me ha salido mal 65 por 4 Son 260 Y tú me has dicho 284 Sí, 65 Quiero 85 No, 65 Así que Caquita de la vaca Hay que poner otra Ven aquí Compapu Ven aquí Compapu A ver Eso es Venga Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Oh, qué rico Oh, qué rico Satúrame esta Claro que sí A ver Se satura Bueno, va a tardar un rato Porque primero tienen que pillar todos Pero ya por lo menos el último ha pillado Y ya está saturando ¿Ves? Ya está teniendo agua Sobrante Bien Lo que pasa es que esto tarda un huevaco Y parte del another one Pero sí Según las matemáticas Que la matemática ya sabéis Que es un dios todopoderoso Que nos domina Esto ya está clarísimo Mira, ya va nueva aquí Sí, sí Está saturando Está saturando Está saturando Gente Y ya empieza a sobrar Ya empieza a sobrar Ya empieza a sobrar Gente Estupendo Listo Listo Y nada más que haría falta El terminar Eso Buf Pues nada Otro capítulo satisfactorio Gente Buf Madre mía tú Vale Lo dejamos por aquí Besitos Y amor a todo el mundo Nos vemos en el próximo capítulo De Dyson Que no será el viernes seguramente Sino que ya sea el lindes Besote Chao Llegué Y'all